En esta clase aprenderemos ¿Qué es la violencia de género? Tipos de violencia de género Además, reflexionaremos sobre los principales desafíos que trae consigo enfrentar este tipo de violencia en la vida cotidiana. La violencia de género es una violencia que afecta a las mujeres por su condición de ser mujeres. Si bien los hombres también viven violencia de género, la causa de esta violencia no está asociada a su condición de ser hombres. Con el propósito de entender la violencia de género, debemos hacer una distinción entre dos conceptos, género y sexo. El género es una condición social, cultural, que tradicionalmente está asociada a los roles que tanto hombres como mujeres hacen en el día a día. Mientras que el sexo es una condición biológica. Simón de Beauvoir explica la noción de género con su famosa frase No se nace hombre o mujer, se llega a serlo. Esta frase ha inspirado todos los estudios de género para entender cómo la condición de ser hombre o mujer se construye socialmente. De acuerdo con la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Mujeres, la violencia de género es toda aquella condición de violencia o de opresión que viven las mujeres por su condición de ser mujeres. También se asocia a violencia de género todas aquellas acciones que privan la libertad de las mujeres y que no les permite su realización tanto en el espacio público como en el espacio privado. En conclusión, la violencia de género es todo aquello que afecta la integridad, la dignidad, la libertad de las mujeres. Vamos a revisar a continuación cómo la violencia de género no debe ser vista y por qué no debe ser vista como un problema individual o personal. La violencia de género debe ser vista como un problema social que nos afecta a todos. Considerar la violencia de género como un tipo de violencia privada o personal solamente hace que las mujeres y niñas que viven la violencia no comuniquen estas experiencias, no denuncien y no cuestionen la normalidad de este tipo de violencia. A continuación, hablaremos de las causas de la violencia de género. La violencia de género está asociada a relaciones de poder. Son unas relaciones de poder que privilegian la dominación basada en los estereotipos de género. Es decir, considerar lo femenino como una posesión masculina. El cuerpo, el tiempo y los espacios de la mujer son objeto de control de una lógica masculina. De allí que encontramos en expresiones populares la forma en como se normaliza y se legitima la violencia de género. Expresiones como ella lo provocó o celos incontrolables. Son expresiones que se utilizan para normalizar este tipo de violencia. La violencia es aprendida, no es una condición innata. Por lo tanto, es susceptible de ser cambiada. En la vida cotidiana podemos utilizar el diálogo, la negociación, pactar con los otros para solucionar los problemas. La violencia nunca es una salida para solucionar los conflictos en la vida cotidiana. Vamos a revisar ahora los tipos de violencia de género. La violencia física es aquella agresión directa, cuyas consecuencias pueden ser temporales o permanentes. La violencia psicológica son las humillaciones, las amenazas que reciben tanto mujeres como niñas. Las consecuencias pueden ser baja estima, desprecio, temor e incluso dependencia hacia el agresor. La violencia sexual es cuando una persona es forzada a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Existen dos tipos de violencia más que podemos enumerar. La violencia económica, que tiene que ver con la privación de los recursos para manipular a la pareja. Y el acoso sexual callejero, que son aquellas prácticas de connotación sexual que reciben las mujeres en el espacio público por parte de un desconocido. Hay muchos desafíos en la lucha contra la violencia de género. El primero tiene que ver con las creencias culturales. Refuerza las estructuras patriarcales, que a su vez refuerzan los estereotipos de género. Se trata de la reproducción de unos estereotipos que continúan asociando ciertos roles de las mujeres al ámbito de lo privado, mientras que ciertos roles masculinos están destinados al ámbito de lo público. Esta dominación patriarcal y estas creencias culturales lo que hacen es reforzar todas las creencias que legitiman la violencia de género, tanto en las leyes, como en el espacio educativo, como en la familia y en general todas las creencias sociales. Esto lo que hace es darle un lugar de privilegio y estatus a los hombres y desconocer el potencial y participación de las mujeres, tanto en lo privado como en lo público. ¿Cómo enfrentamos estos desafíos? Lo primero es desarrollar una comunicación interpersonal, saber cómo hablarle efectivamente a las mujeres y las niñas que viven la violencia de género. Lo segundo es fomentando acciones individuales, es decir, articulando nuestras propias iniciativas con estrategias sociales y colectivas. Además, debemos influir en la opinión pública, llamar la atención de los medios de comunicación y, lo más importante, interrumpir la normalidad o la naturalización de la violencia de género en la vida cotidiana. ¿Por qué debemos enfrentar la violencia de género? Porque para alcanzar el desarrollo social es necesario empoderar tanto a mujeres como niñas. Las desigualdades de género en una sociedad no permiten que todos los individuos nos sintamos realizados. De allí la importancia de acabar con la violencia de género. Necesitamos garantizar que hombres, mujeres, niños y niñas, todos tengamos las mismas oportunidades. Los espero para que en la próxima lección me acompañe a revisar, a examinar juntos de qué manera las nuevas tecnologías pueden ser herramientas que nos ayudan a sensibilizar a las nuevas generaciones, especialmente a nuestros estudiantes. Los espero. En esta clase aprendimos La violencia de género es una violencia que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujer. La violencia de género se sustenta en relaciones de poder. Existen diferentes tipos de violencia por causa de género, física, psicológica, sexual, económica, acoso sexual callejero, entre otras. Uno de los desafíos más grandes para enfrentar la violencia de género es La creencia cultural de que el sexo femenino es un sexo acrítico y pasivo por naturaleza, mientras que los hombres son sujetos activos y líderes en sus contextos sociales. La violencia de género es una violencia de género. ¡Gracias!